¡Suscríbete al canal! Bueno, yo me formé acá en la Universidad Nacional de Tucumán, soy médica, doctora de medicina. ¿Cómo nació, doctora? Nací en Salta, pero fue un periodo corto que vivimos en Salta, por cuestiones de mi padre de trabajo, pero en realidad somos tucumanos. Y bueno, hice toda la primaria, secundaria en el Colegio Huerto y la Universidad Nacional de Tucumán es la que me dio el título de médica y luego doctora de medicina. Y bueno, ahora soy profesora de la Facultad de Medicina, estoy a cargo de una cátedra que es la cátedra de pediatría y soy especialista en endocrinología. Hice toda mi formación en Buenos Aires, donde hice mi formación, digamos, a nivel clínico y de investigación en dos hospitales de Buenos Aires y tuve algunas pasantías en otros lugares. Y luego volví a mi provincia a crear un servicio en el Hospital de Niños de Tucumán, que es el servicio de endocrinología. Doctora, la medicina, si usted tuviera que medir de 1 a 10, desde sus inicios hasta hoy, ¿qué aumentó la tecnología, aumentó el médico, la creación del médico? Yo creo que aumentaron las dos cosas. O hay muy buena formación de médicos en la Argentina, tenemos un sistema de formación particularmente muy bueno en Tucumán, que es el sistema de residencias en formación en todas las especialidades y que les dan una formación básica y posbásica. Eso va de la mano del incremento de la tecnología, que ha sido muy importante en nuestra provincia, gracias a lo cual el doctor Mario Leal me invitó a formar parte en una cátedra que le está a su cargo, porque creo que la tecnología aportó a la medicina todo el avance que necesitaba. Pero si no está de la mano de un profesional que la pueda dirigir a esta tecnología y además hacer que el paciente que sea receptor tenga todas las herramientas para poder brindar su consentimiento ante determinados avances tecnológicos, no podría darse de la manera que se está dando en este momento. Doctora, ¿cómo se invierte una tecnología? ¿Cómo se invierte? ¿Y se invierte una tecnología? O sea, ¿cómo se invierte? Se puede invertir desde muchos puntos de vista. Se puede invertir desde el punto de vista individual en tecnologías de software, que todos tenemos los que estamos dando posgrados a nivel online. Yo doy posgrados que tengo alumnos de varios países y de varias provincias. Entonces, haces tu propia inversión para poder hacer esa capacitación en la especialidad a esos profesionales. Y después, la capacitación puede ser colectiva utilizando elementos de telemedicina o utilizando elementos de tecnología como tenemos por suerte excelentes elementos de tecnología digital en nuestra Argentina y en nuestra provincia. Particularmente, tenemos excelentes equipos que nos dan una tecnología de punta en el diagnóstico porque un médico necesita tener primero una buena formación, pero después necesita tener elementos que le posibiliten llegar a un diagnóstico adecuado. Y por suerte, en nuestra provincia tenemos tecnología de punta en esa capacitación que solamente pueden tener la inversión grupos económicos, como tenemos por suerte excelentes grupos económicos y profesionales en nuestra provincia. Doctora, ¿en el día de hoy se ha avanzado mucho en lo que es la tecnología, en lo que es la parte de medicina? Sí, se ha avanzado muchísimo. Tenemos la suerte de tener resonadores de última generación, tomógrafos de última generación. Tenemos instrumentos robóticos que permitan hacer cirugías robóticas a distancia en la Argentina, en algunos lugares en particular. Tenemos instrumentos que nos permiten que se pueda hacer monitoreos, por ejemplo, continuos de glucosa, particularmente en los niños diabéticos. Tenemos la suerte de tener un programa provincial de diabetes que se le pone a todos los niños gratis un sensor que permite que no se pinche el niño todo el día para hacer sus controles, sino que se haga su monitoreo a través de un sistema digital de sensor. O sea que se ha avanzado mucho y eso nos da las posibilidades de mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Una pregunta. ¿Cómo convivió? Porque usted es una persona muy famosa de hace muchos años. ¿Cómo convivió entre esa fama que usted tiene como médica y las necesidades del paciente que creen de la urgencia de usted? ¿Cómo convivió usted en todo ese tiempo? Imagina, la verdad es que es una institución. Es una institución. Yo le agradezco su apreciación. Creo que es muy exagerada y viene de una persona que me quiere y me aprecia. Pero bueno, creo que uno tiene que estudiar continuamente y estar al servicio del paciente y de la persona que uno lo necesita. Entonces creo que eso es lo que he tenido, gracias a Dios, una suerte de familia que me contuvo, unas hijas maravillosas y un marido maravilloso, que me contuvo y me ayudó para que yo pueda seguir en esta formación continua que me ha permitido tener un nivel de educación y de lugar en la Argentina. Y además, estar siempre atenta a la necesidad de los pacientes, que yo creo que son el objetivo cuando uno decide esta carrera. Gracias. Pregunta. Doctor Mario Leal, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo andaste? ¿Qué tema nos tienes preparado para hoy? Bueno, básicamente era hablar de tecnología, ¿no? Es decir, desde la Cátedra de Derecho a las Nuevas Tecnologías hemos podido reunir un hermoso equipo muy prestigioso. Bueno, una prueba de ella es la doctora Cacela y otros expositores que después vendrán. Donde tenemos una preparación multidisciplinaria de gente que no solamente está vinculada al derecho, ingenieros, médicos, economistas, y dentro de la abogacía, para que puedan dar su experiencia desde este punto de vista de la tecnología, de las inteligencias artificiales, profesionales que están en el ámbito de la administración pública, señores jueces que también aportan su importante experiencia, y gente que ya está especializada en esta área, los nuevos tecnócratas del derecho, que son los profesores de la cátedra. Y es muy importante esto porque, como decíamos siempre, este mundo del mundo digital que se llama, no es un mundo futuro, es un mundo en el que ya estamos viviendo. Y es un mundo en donde produce una disrupción muy profunda, porque ni siquiera es Germán que se está cambiando, avanzando el mundo. No, es otro mundo distinto. Es un mundo virtual paralelo a este mundo de las realidades, ¿no? Y a esas, a las realidades a las que avanza la humanidad, y a los que generalmente producen muchos conflictos, muchos problemas. Toda novedad produce nuevos problemas, que también es parte de la novedad. Y a esos hay que acompañar el derecho e ir tratando de buscar las soluciones, en algunos casos y en otros casos la prevención de los conflictos, ¿no? Doctor, haciendo un pequeño balance, ¿cómo analiza usted el año que pasó, el 2022, sobre la Cámara Federal de Apelaciones? Bueno, nuestra Cámara es una Cámara que, a Dios gracias, está al día, esencialmente. Tiene un volumen muy importante de casos, porque es una Cámara que atiende a los juzgados de primera instancia, tanto de la provincia de Tucumán, como de la provincia de Santiago del Estero, y la provincia de Catamarca. Bueno, se cuenta con un equipo muy profesional, desde todo el punto de vista, lo cual eso se traduce, ¿verdad? En una mejora de este servicio de justicia, ¿no? Y como le digo, más allá de los volúmenes, pero bueno, los números de alguna manera son nuestros indicativos, ¿verdad? Y la verdad que la Cámara no tiene atrasos algunos, tanto las sentencias que son de fondo, es decir, las que resuelven la cuestión, o aquellas que son interlocutorias de trámites, se resuelven dentro de los tiempos procesales. Y lo mismo que otros asuntos que son mucho más urgentes, como por ejemplo los amparos a la salud, algunas cuestiones relacionadas a avias corpus, etcétera, en donde tenemos plazos exiguos muy chiquitos. La verdad que estamos muy bien, y esto también ha colaborado en la regularización de muchos juzgados. Tenemos un juzgado más en la ciudad de Catamarca, que es el juzgado número dos, dos juzgados en la ciudad de Santiago del Estero. Y acá ya, con un tercer juzgado en la provincia de Tucumán, que está subrogando el juzgado número uno, y prontamente también tendrá su propia sede y edificio. Y respecto a la Cámara, con la llegada de una distinguida colega, la doctora Montini, con lo cual conformamos ya cuatro vocalías. Así que creo que todo eso ha marcado el hecho de que sea un buen año judicial, desde el punto de vista de la producción de la Cámara. Me agradezco mucho, doctor, muy genial. Gracias por venir. No, gracias a usted. Doctora, un placer haberla visto. Muchas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!